Música Hola chicos como estan? Les saluda nuevamente su amigo Frank y el tema de hoy es el siguiente Música Si eres una persona homofóbica mejor no impides el pinche video porque te vas a terminar ofendiendo Porque aqui no vamos ni a defender ni tampoco les vamos a dar la razon a la gente que es homosensual Ok? Aqui simplemente vamos a tocar el tema que es un poquito delicado tampoco vamos a decir tonterías ni nada por el estilo Sino que acá simplemente quiero que cada quien me de su punto de vista sobre el tema Osea por ejemplo si tu te consideras una persona homofóbica porque eres homofóbico? Que te quitan? Que te dan? Porque te molesta tanto que una persona sea homosexual? Yo solo voy a dar mi punto de vista y mi punto de vista es el siguiente Mi punto de vista es que yo no tengo nada en contra de esas personas Simplemente no se porque mucha gente las ataca de una manera muy cruel Muy puto como si fueran animales que pedo Osea solo por estar a un lado homosexual mucha gente se molesta se ofende incluso se encabronan Hay otra gente que dice que incluso esas putas son capaces hasta de matar a estos pobres weyes Porque? Osea cual es el puto problema de que una persona haya decidido ser homosexual? No lo entiendo Como si estas frente a ellos te vas a contagiar de ser un pinche de ser homosexual Osea what the fuck cual es el pinche pedo con eso? También entiendo porque a veces tengan que insultarlos Tengan que ofenderlos Tengan que llegar a cierto punto hasta ser racista con ese tipo de gente Yo no le veo el problema de esa pobre gente que decidió ser así Osea cada quien decide ser lo que quiere ser Hay unos que quieren ser gordos Hay unos que quieren ser flacos Hay unos que quieren ser cantantes Osea cada quien decide hacer con el perdón de la palabra Y si hay niños ahí cerca con el perdón de la palabra Cada quien decide hacer con su culo lo que quiere Obviamente estoy hablando de los homosexuales que de verdad saben respetar Porque hay homosexuales y homosexuales Hay homosexuales que se paran de lanza Que de verdad no respetan ni a su madre Osea sabiendo que aún así la sociedad no los traga a uno Hay gente, mucha gente que no los pasa Empiezan a hacer cada pendejada incluso Llegan a ofender ahora si que a los hombres Porque los hombres son los que nos sentimos atacados Con esos güeyes Pero hay homosexuales que la verdad son muy respetuosos Son muy a todo dar, muy a toda madre Y la verdad ese tipo de gente, ese tipo de homosexuales La verdad mi respeto y de verdad hay muchos, muchos Aquí como ellos No por el simple hecho de que el homosexual quiere decir Que ya está obligado a acosarte o algo así No, ese tipo de homosexuales es de lo que estoy hablando No, no se hablando de esos cabrones que de plano Si, faltan respetan en cualquier, cualquier momento Pero no me quise quedar con un solo con mi opinión Así que este video lo hice un poquito diferente Y el día de hoy invité a un amigo No es youtuber, no es nada Para que no vayan a empezar Ah puta, Frank le está dando publicidad, sacaron No, simplemente es un amigo que no hace videos No es youtuber, nada por decirlo Simplemente le invité y le dije Oye, sabes que voy a tocar este tema Y me gustaría que des tu punto de vista Así que gente, espero, espero, espero les guste Su opinión al respecto Y si no, pues aquí abajo dejen los comentarios Para ver que opina cada uno de ustedes Me gustaría saber si pensar respecto al tema De lo más casualidad Ya que en estos tiempos Obviamente en el siglo XXI No es que sean malos No es que sean una plaga No es que nos vayamos a enfermar Por ser amistades O por tener una amistad con alguno más sexual Por eso no me quise quedar solo con mi punto de vista Y decidí invitar a mi amigo Jorge Escuchámosle y a ver que tiene que decir Saludos a todos Antes que nada me presento Como ya dijo Frank Mi nombre es Jorge Es cierto, somos amigos de muchos años Desde que yo viví en Mérida Así que me es un placer De que él me haya invitado Y más que nada Que podamos compartir Algunos puntos de vista diferentes Si tu punto de vista es diferente al mío Lo puedes poner aquí abajo Pon tus comentarios Pon lo que quieras Mientame la madre Dime que soy un trolazo Que me gusta Bueno, en fin Pon lo que tú chingo quieras El punto Yo creo que el tema Que estamos tratando el día de hoy Es un poco No difícil Pero sí Un poco delicado Estamos hablando de la homosexualidad Cada quien Ha tenido algún amigo homosexual O ha tenido algún familiar Que es homosexual Eso no lo hace diferente A ninguno de nosotros Simplemente El que uno decida Con lo que quiera hacer con su cuerpo Es cuestión de cada quien Estamos en lo cierto Sin embargo Aunque muchos lo apoyan Muchos son en nadie En su lucha social De cada día Otros se ponen en contra Yo creo que estoy En un puto intermedio No me afecta a lo personal Mientras no se metan conmigo No me afecta Al contrario He tenido muy buenos amigos Que son homosexuales O son de la comunidad gay Pero hay otros que sí Hay otros que se ponen rotundamente Y yo creo que en lo particular A mí es lo que me cagan La madre Pasan unos güeyes Por la calle Y les dijeron Y te dicen Oye tú homosexual Oye puto Que pedo Entonces el ponerles adjetivos No ponerles Decirles Oye puto Mariquita Este tipo de De rollos Creo que no van Creo que ya estamos Bastante adelantaditos Creo que ya no estamos Para estar Poniendo adjetivos Muy culeros Yo creo que hay que respetarlos Independientemente Como dije hace un momento Hay que respetarlos Ponernos en los zapatos De ellos A todos nos gusta Que nos respeten Creo que igual debe ser Similar Ok Es mi punto de vista Es mi punto de vista Ellos igual tienen que hacer Conciencia Y también tienen que Darse a respetar Y respetar a los demás Yo creo que como en cualquier cosa Ok Así que pues bueno Creo que no tengo nada más Que decir Creo que es un tema Que es delicado Pero creo que Tiene sus puntos muy marcados Y hay que respetarlos Antes que nada Me despido Les mando Un abrazo a todos Apoyen mucho a Frank Este cabrón La verdad Le estamos teniendo Muchas ganas Al principio Cuando me dijo Que estaba metiendo A los del blog Y todo esto No le creí mucho Bueno si le creí Porque él es muy rollero Y todo el chorro Pero si le está metiendo Los kilos Veo que le está metiendo Mucho a la mitad Y todo eso A la mitad Y este Y pues bueno Apóyenlo Manita arriba Suscríbanse aquí Y pues le mando Un fuerte abrazo a todos Y pues bueno Nos vemos por ahí Y bueno gente Este es el video Del día de hoy Esta es un punto De su opinión De mi amigo Jorge Él decidió Dar su punto de vista Sobre el tema Y la verdad Comparte casi Los mismos pensamientos Que yo No estoy ni a favor Ni en contra de ellos Simplemente son personas Como todos Como nosotros Simple Son humanos Obviamente Cada quien decide hacer Cada quien decide hacer Lo que quiere con su cuerpo Si a esa gente Decidió Pues no se sintió Comodo De la manera En la que nació Pues que más De hecho por eso digo Que es un tema Muy delicado Que simplemente Quise dar mi punto de vista Incluso invité a este amigo Para que también des punto de vista Y al parecer Pensamos un poquito igual ¿Ok? Cada quien de verdad Si gustan De verdad Quieren que ustedes Participar Quieren comentar Al respecto Sobre el tema Aquí abajo Dejen algún comentario Respecto al tema Ustedes que opinan A sobre la homosexualidad Que opinan acerca De esta gente Que se dedica A atacar a este tipo de personas Por el simple hecho De ser homosexuales Yo no le veo el punto No le veo el caso De querer ofender O atacar a este tipo de personas Y como siempre te digo Amiguitos Si no has descargado Lo que es la aplicación Para ver todos los videos Y no te pierdas Ninguno de los videos Que a diario subimos Pues te recuerdo Que ya tenemos la aplicación Para que tu instales En tu computador Y todo el tiempo Estés avisado De todos los videos Que vamos subiendo día a día Recuerda que subimos vlogs Subimos gameplays Para la diversión Y entretenimiento De cada uno de ustedes Y de todos aquellos Que nos han estado apoyando Muchísimas gracias Les mando un abrazo A su amigo Frank Y nos vemos En el próximo video Chao gente Chau